El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Hoy te dedico esta canción Un beso hasta una flor Porque eres tú mi gran amor La que penetra en todo mi corazón Si pudiera yo estar en este amor que yo he sentido Si pudiera yo volar estaría ahora contigo Porque te amo demasiado es que te quiero a mi lado Y solo tú tienes esa malla que me hace enloquecer Quisiera ser En quien tú piensas noche y día Quisiera ser Quisiera tú Dímelo pronto que muero sin tu luz Dime que ya Hoy regresas a mí Si te entregas a mí Yo me entrego a ti Yo sé por qué De noche no duermo más Yo sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo y porque no te encuentro amor Por eso te dedico esta canción Chora, chora, chora Baby, girl, you love so fine Chora, chora, baby, girl, you love me, mamá Chora, chora, no ves que me muero por ti Chora, 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 yo en ti no podré existir Chora, 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 chora Gracias.